Las mareas son una elevación y un descenso del nivel del mar causado por la rotación del sistema gravitacional Tierra-Luna-Sol. La variación de nivel es más evidente cuando estos tres astros están alineados o casi, o sea, durante los días de luna nueva y luna llena. Las variaciones de nivel siguen un proceso cíclico previsible, pero están muy sujetas a la influencia de la conformación de la Tierra firme. Por eso los valores y los horarios precisos de las mareas deben leerse en sus correspondientes tablas de marea locales. Cada variación de nivel va acompañada por un gran desplazamiento de agua, con corrientes que pueden ser bastante intensas. Por lo tanto, el mejor momento para efectuar las inversiones es el punto máximo de la marea alta o baja, ya que el flujo del agua debe cambiar de dirección y se encuentra momentáneamente quieto.